Gente, en este vídeo vamos a hablar de la millonaria cláusula que le ha puesto el Barça a Depay. Vamos a hablar del posible fichaje de Pau López por el Barcelona, de un maravilloso anuncio sobre Ansu Fati, de la renovación de Leo Messi y del precio que le han puesto a una de las sensaciones de la Eurocopa que tiene en la mira al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de ir a ver las noticias sobre Messi y Ansu Fati, vamos a ver muy rápidamente la millonaria cláusula que el Barça le ha puesto a Memphis Depay. El FC Barcelona pudo anunciar por fin la contratación del holandés, el gran sueño de Ronald Koeman y lo hizo con una operación muy positiva para el ecosistema financiero del club. Depay llega con la carta de libertad al igual que otros como el Kun Agüero o Eric García, de modo que el Barcelona solo ha tenido que llegar a un acuerdo en su sueldo y en los años por los que firma. Eso sí, el club culé sí le tuvo que tocar el salario para conseguir su visto bueno ante la presión de la Juventus. Con solo dos temporadas, lo que sí ha querido asegurarse el Barcelona es su continuidad y que cumpla esos dos cursos, ya que ningún otro club podrá acceder a Depay si se remiten a la cláusula. Según ha podido saber el diario ASS, el Barcelona logró colocarle una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, es decir, a la altura de lo que acostumbran los jugadores de la primera plantilla. Si en estos dos años un club lo quiere, tendrá que pasar por caja por una cantidad imposible e impensable en el fútbol a día de hoy. Dijo lo siguiente el propio Depay. En mi trayectoria siempre ha habido altos y bajos, momentos buenos y malos y todo eso te hace ir aprendiendo. Por eso creo que llegar al Barça es un gran paso adelante en mi carrera deportiva, lo dijo contento en la concentración de Países Bajos en la Eurocopa. Vamos ahora a hablar de las palabras de Toh sobre el proyecto que le está preparando Laporta a Leo Messi. La renovación del argentino continúa librándose en las oficinas del Camp Nou. Todavía quedan algunos flecos que cerrar, pero hay jugadores que creen firmemente en la continuidad del astro argentino. Uno de ellos es Samuel Eto'o, con el que comenzó en sus primeros pasos en el Barça. El camerunés ha charlado con el diario La Nación sobre la situación de Messi. Dijo lo siguiente, no me imagino a Messi con otra camiseta. Es su club, su casa, su amor. No creo que su continuidad pase por una cuestión de dinero. Pero, Leo es del Barça y el Barça es Messi, sé que Laporta le está preparando un proyecto fiable e interesante. Eto'o también celebró la llegada del Kun, del que dijo que entre él y Messi pueden llegar a alcanzar los 60 goles por temporada. Lo dijo así, solo le pide a Dios que los proteja de las lesiones. A Messi le decía que marcase más goles porque lo tenía todo. Era un chico muy callado y me pone feliz que en una temporada haga 40 o 50. Con eso hace la diferencia. Jugar con Messi te hace los partidos más fáciles. Le agradezco mucho que haya dicho en los medios que lo ayudé en sus comienzos. Pero era más lo que él nos aportaba que lo que nosotros le podíamos dar. Recordó sobre los primeros pasos del Rosarino. Sobre el jugador que ocupará el puesto de Cristiano Ronaldo y del propio Messi. Eto'o ya tiene a su candidato. Dijo lo siguiente, Cristiano es otro dios. Junto con Messi son los jugadores que marcan el fútbol con las notas más altas. Pero ya está llegando otro dios para cuando Messi y Cristiano se cansen de darnos estas alegrías. Ese nuevo dios será Mbappé. Por tanto, esto es lo que ha dicho al diario La Nación Samuel Eto'o. Vamos ahora a hablar de Ansu Fati y es que podría iniciar la pretemporada con el FC Barcelona. Ansu ya ve la luz al final del túnel. El canterano del Barcelona podría realizar la pretemporada junto al resto de sus compañeros. Si el cuerpo médico que le ha tratado desde el pasado mes de noviembre decide que así sea. Informa a Marca de que las sensaciones están siendo positivas en las últimas semanas. Y desde el club esperan que pueda empezar a trabajar desde el 12 de julio en la ciudad deportiva. Aunque a menor ritmo físico que el resto. El jugador arrastra desde noviembre una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. Madrid es la ciudad elegida por su entorno para completar la recuperación junto a su fisioterapeuta de confianza. Los últimos avances provienen de una artroscopia que llevó a cabo el doctor José Carlos Noromba en Oporto. Desde entonces a pesar del proceso lento que está siendo. La evolución va por buen camino para que pueda disputar el inicio de la temporada 21-22 sin problemas. Tiene trabajo por delante Ansu Fati. Que deberá ganarse un sitio entre los Messi, Agüero, Depay, Griezmann o Dembélé. Sin embargo, su presencia ya es la mejor noticia para el nuevo FC Barcelona 21-22. Por tanto, muy buena noticia. Estaremos muy atentos a los acontecimientos alrededor de Ansu Fati. Vamos ahora a hablar del precio que le han puesto a una de las sensaciones de la Eurocopa. La intención de Joan Laporta y de los directivos del Barça es seguir incorporando jugadores en la plantilla del primer equipo. El presidente ya avisó que al club le faltaban dos o tres fichajes y uno de ellos tendrá que ser un centrocampista. Sobre todo tras el plantón de Jorginho Wijnaldum. A los culés les interesan varios jugadores. Pero el factor económico juega un papel clave y decisivo para que el equipo se atreva a lanzarse por un fichaje. El Barça continuará apostando por los fichajes low cost o directamente gratuitos. Pero hay un jugador que gusta mucho en la ciudad condal y que está siendo una de las revelaciones de la Eurocopa este verano. Se trata de Mikkel Damsgaard, mejor conocido como Damsinho. El joven internacional de Dinamarca que está reemplazando a Christian Eriksen en el centro del campo danés. Después de que el jugador del Inter de Milán sufriera un colapso cardíaco que le obligó a abandonar su concentración para recuperarse. El jugador de la Sampdoria cuyo precio ronda los 30 millones de euros ha sido relacionado con el FC Barcelona. Y de acuerdo con la gacheta del Sport, la Sampdoria estaría dispuesta a escuchar ofertas por el talentoso futbolista. De hecho el presidente del club, Máximo Ferrero, habla de que la cifra puede ascender hasta los 40 millones de euros por el gran desempeño que está teniendo en la Eurocopa. Torneo en el que ya se estrenó como goleador ante Rusia en la fase de grupos. Es una cifra extremadamente elevada por cómo está el mercado y la crisis económica. Por lo que el Barça, aunque lo tiene entre sus opciones, tendrá que esperar a un milagro para poder hacerse con su ficha este mismo verano. Es poco probable, por no decir imposible, que los culés puedan desembolsar ese monto. Pero sí es cierto que podrían optar por un truque de futbolistas. Pero habrá que esperar además cuáles son las intenciones del conjunto italiano con Damsinho este mismo verano. El Barça no es el único equipo que se ha interesado por el futbolista danés. Y habrá que esperar a ver los movimientos de los otros equipos que se han sumado a la carrera de la perla danesa. El Milan, Tottenham Hotspur, Manchester United y el West Ham también han mostrado interés por Mikel Damsgaard. Y los culés tendrán que esperar a que estos clubes no hagan un movimiento en las próximas semanas. Y es que si el Barça quiere fichar a Damsgaard o cualquier otro centrocampista, primero tendrá que resolver la situación de seis jugadores, además de Leo Messi, que termina en contrato en 2022, además de comenzar la operación salida, que a este punto resulta urgente para que el club vuelva a insistir en la ventana de transferencias. Por tanto chicos, se avecina complicado el fichaje del danés por parte del Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Pau López por el Barça. El Barcelona puede tener un cambio de cromos en la portería. Neto, cancerbero suplente, podría salir en busca de minutos y desde Italia aseguran que Pau López puede ser su sustituto. Fue la gacheta de los por la que informó del interés en el portero de la Roma. Mourinho dejaría salir al guardameta español, aún recuperándose de la operación en el hombro por la que pasó en mayo. Además, el interés de la Roma en neto precisamente puede hacer que el Barcelona opte por un cambio de cromos, algo que podría aliviar las arcas del club azulgrana. Pero el Barcelona no es el único interesado en el exportero del español. También el Granada de Robert Moreno, que se ha quedado sin portero titular tras la marcha de Ruiz Silva al Real Betis. De esta forma, Pau López podría volver a la liga después de su peliplo en la Roma, donde ha encadenado titularidades con suplencias. Por tanto, chicos, aquí dejamos también el interés del Barça por Pau López. Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!